Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. El alcohol y los antibióticos nunca son una buena combinación. Si una persona tiene indicado un tratamiento con antibióticos, no debería consumir bebidas alcohólicas, por la sobrecarga que supone al hígado tener que lidiar con dos químicos altamente tóxicos. Además, el alcohol puede en algunos casos reaccionar con el medicamento y muchos otros pierden su efectividad. Niveles de antibióticos en la sangre La ingesta de alcohol durante un tratamiento médico con antibióticos puede alterar el resultado esperado en el medicamento. Por eso, depende del paciente y sus hábitos alcohólicos que resulte efectivo o no. Si un paciente es consumidor agudo, tomar un solo día a la semana en altas cantidades puede ser incluso beneficioso. Ya que esto incrementará la velocidad de metabolismo del medicamento. Si, por el contrario, el paciente es un bebedor crónico, inhibirá el antibiótico y este no estará presente en los niveles que debe estar para poder actuar frente a la infección. Cuando un paciente tiene una infección, y en especial si es grave, el alcohol está contraindicado. En caso de infecciones muy leves y que el antibiótico se lo hayan indicado para evitar una infección, se puede hacer algunas concesiones. Si el paciente tiene una ligera infección y por alguna razón, como una fecha especial, alguna celebración en particular, puede tomar pero con mucha regulación y sin excederse. Porque, al hacerlo de este modo, no se modifica de forma significativa sus niveles plasmáticos. Los médicos no han especificado cuántas copas puedes beber para que el antibiótico siga surtiendo el efecto esperado. Para estos, puedes tomar una copa de vino y una copa de cava, por ejemplo. Estos antibióticos son indicados para infecciones respiratorias altas, infecciones en la orina y para tratar el helicobacter pylori. Sin embargo, si excedes las copas, puedes presentar diarreas y vómitos porque se irrita la mucosa gástrica. Con estos antibióticos no puedes ingerir ni una gota de alcohol. Cuando el paciente está en tratamiento con metronidazol, el cual es muy eficaz para tratar infecciones dentales, vaginosis bacteriana o parasitosis, no se debe ingerir alcohol porque este fármaco produce que el organismo no elimine ni metabolice el alcohol. Lo que tendrá como efecto adverso que se acumula, llevando a la aparición del efecto Antabus, produciendo enrojecimiento y palpitaciones en la cabeza por la acción del alcohol en este medicamento. En el caso de que el paciente esté consumiendo doxiciclina, el cual se emplea para infecciones en la piel, al interactuar con el alcohol genera unas sustancias nocivas para el hígado, que pueden llegar a ser muy graves. Posibles efectos de la ingesta de alcohol con antibióticos La combinación de antibióticos y alcohol puede ocasionar efectos adversos que pueden ir desde leves hasta muy graves. Cada antibiótico, eso sí, puede responder de manera diferente al combinarse con alcohol, produciendo diversos síntomas como mareos, somnolencia, malestar estomacal, dolores de cabeza, enrojecimiento, náuseas, vómitos, taquicardias, etc. Además, en algunos casos se pierde el efecto del antibiótico, por lo que tiene riesgo de infectarse nuevamente, sin contar con las modificaciones en el metabolismo de algunos medicamentos que pueden afectar al hígado de forma permanente. No sólo el alcohol está contraindicado. La ingesta de bebidas alcohólicas, como hemos comentado, está contraindicada para pacientes que estén con cualquier tipo de terapia, ya que tanto los medicamentos como el alcohol se sintetizan en el hígado, es decir, se sobrecarga el hígado para eliminar una gran cantidad de sustancias potencialmente tóxicas. Esta sobreexigencia al hígado puede causar problemas y este órgano no se regenera, es decir, que puede dañar al hígado de manera permanente, como hemos dicho, por saturarlo de sustancias nocivas para la salud. ¿Se puede suspender la administración de medicamentos para ingerir alcohol? Pues, sencillamente, depende de la enfermedad y del tipo de tratamiento que tiene el paciente. Hay algunos fármacos que pueden ser suspendidos de manera transitoria, por una noche, y si no hay mayores inconvenientes, y aún así se evita el riesgo de presentar una reacción adversa. No obstante, hay enfermedades en las cuales se requiere una constante dosificación en la sangre de medicamentos, y es mucho más difícil de suspender por las consecuencias que pueden acarrear, como es el caso de los medicamentos anticonvulsivos. Si se suspenden, aunque sea solo por una noche, se corre el riesgo de un ataque epiléptico. ¿Qué bebidas interactúan más con los medicamentos? Básicamente, interactúan con las bebidas alcohólicas. Obviamente, depende del tipo de alcohol y de los componentes de los que están formados cada uno de los medicamentos. Y por tipo de alcohol, nos referimos exactamente a que los medicamentos reaccionan según el grado alcohólico que la bebida posea. Es decir, que pueden desarrollar más efectos adversos a medida que la bebida tenga más grados. Para que sirva de ejemplo, no es lo mismo medicarte mientras te tomas una cerveza que si lo haces con unas copas de whisky. Las bebidas más suaves, dentro de que son alcohólicas, si se hace en dosis moderadas, los antibióticos no interactúan con los medicamentos y la reacción puede ser leve. Eso sí, aquí viene el problema. Puede disminuir el efecto del medicamento y se puede llegar a generar una resistencia al antibiótico. Recomendaciones Ante esta polémica de si se debe tomar alcohol mientras tomas antibióticos, lo más razonable, está claro, es no hacerlo. Generalmente, las terapias con antibióticos duran un par de semanas, por lo que si se cumplen las indicaciones, es muy posible que estés totalmente recuperado y puedas beber alcohol sin ningún tipo de problema ni reacciones adversas. Cabe destacar que cuando las farmacéuticas realizan sus análisis para la fabricación de tratamientos médicos, lo realizan basados en pacientes que no van a ingerir licor, por lo que muchas veces estas reacciones pueden ser aún desconocidas, porque no se han estudiado.